Los ladrones no dan tregua. Los habitantes del barrio La Esperanza denuncian que la delincuencia los tiene al acecho. Robos a mano armada a plena luz del día se han convertido para esta comunidad en el diario Vivir. Bueno, muy preocupante realmente el problema de inseguridad que se está viviendo en este sector específico del barrio La Esperanza. Hay robos y atracos muy seguidos, sobre todo a las tiendas del sector y a los camiones repartidores de productos y de alimentos hacia estas tiendas. En menos de siete días han ocurrido dos casos muy graves además porque son tipos en motos armados que vienen, que atracan, que tienen a todo el mundo en una zozobra porque los tenderos están preocupados porque ellos dicen que ya ni siquiera las rejas que le han colocado a sus negocios le brindan seguridad. Hombres que se movilizan en moto y con armas de fuego estarían detrás de esos hurtos según los afectados. Y a la comunidad como tal. Hace ocho días pues arrastraron a una pobre mujer de casi 60 años para robarle el bolso. Ya anoche fue a un jovencito de 15 años que también lo amenazaron, le quitaron el celular. ¿Qué estamos esperando? Frente a estos casos las autoridades insisten en las medidas de autoprotección que los ciudadanos deben tomar para evitar convertirse en víctimas de los ladrones. Tenemos unos gestores que están trabajando directamente en las comunas. Semanalmente estamos realizando entre dos o tres encuentros comunitarios donde estamos precisamente revisando el tema de la implementación y fortalecimiento de frentes de seguridad porque ya hay unos creados pero hay que fortalecerlos y segundo también la implementación y el mantenimiento de las cámaras. Varios de estos robos que se han presentado de manera continua en la ciudad, en diferentes sectores y que han quedado grabados en cámaras de seguridad son materia de investigación para las autoridades. Gracias. 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 Gracias.